Ojalá que puedan venir. Más adelante en octubre tenemos una improvisación en español. Tenemos una improvisación en español que es bien dinámica, es juvenil, es mucha energía. Eso va a ser el 30 y el 31 de octubre, para que si quieren se sumen a eso. Más allá de eso, en noviembre tenemos Borimix. Es un festival cultural que hacemos aquí, primero honrando la cultura de Puerto Rico. Pero además de eso, lo estamos combinando con las diferentes culturas de las repúblicas de nuestra América. Empezamos con los cubanos, trabajamos con los dominicanos, siguieron los mexicanos, luego los colombianos. Y este año va a ser muy especial porque vamos con Ecuador. Y todo el mes de noviembre va a haber una celebración de nuestras culturas, la puertorriqueña y la ecuatoriana. El primero de noviembre, aquí hay una fiesta con banda en vivo, exposiciones de arte. Por favor, vengan, es todo gratuito. Si están por ahí, por favor, no dejen de pasar y acompañarnos y echen un pie con nosotros allá abajo. Y luego, noviembre, pues con motivo de este Borimix, pues vamos a tener varios eventos. Entonces, quizás el que, bueno, el que a mí me tiene atormentado es que vienen unas ombliguistas. Hay una ombliguista, eso es Belly Dancer en español antiguo. La Belly Dancer es una puertorriqueña que tiene una compañía que ya tiene cinco años con mujeres de todo el mundo. Y van a estar aquí el 23 y el 24 con su espectáculo de ombliguismo. La puertorriqueña que se llama Natalie viaja constantemente al Cairo, estudió en escuelas del Cairo, habla árabe, qué sé yo qué. Así que, por favor, eso va a estar bien especial el 23 y el 24. El 30 tenemos una unipersonal con un hombre que se llama Eric Domenici sobre los Young Lords. Ese grupo de activistas puertorriqueños que casi se quedan por la ciudad. Pero, bueno, eso es lo que viene por ahí. Ojalá que puedan venir. Y por el momento, pues yo creo que lo importante es celebrar eso que va a salir, que tiene mucho swing. Y que nosotros esperamos que aunque los comienzos a veces grandes salen de cosas pequeñitas, pues que disfruten la noche esta de señor bolero. Así que los dejo con este espectáculo. Gracias.